Música Trabajaremos de corazón por lo nuestro para impulsar el desarrollo, el emprendimiento rural y urbano que tanto necesita nuestro municipio Juntos lograremos posicionar a Paicol como referente agrícola, cultural y turístico de nuestro departamento Música Es mi deseo poner al servicio de todo el pueblo paicoleño la totalidad de mis capacidades y la de todo mi equipo técnico y político para hacer realidad el sueño de ver a Paicol consolidado como el municipio de mayor capacidad financiera y de mayor desarrollo en el suroccidente de nuestro departamento y para ello consolidaremos de corazón por lo nuestro como la opción más cercana a la ciudadanía y con mejor programa y proyectos de beneficio social Música Sé que de la mano de Dios y de ustedes haremos que Paicol sea reconocido como un municipio sostenible agrícola, turístico y empresarial Igualmente como gestora social trabajaré por los derechos de los niños niñas, adolescentes, mujeres, madres, cabeza de familia por el adulto mayor y la recuperación de nuestra cultura para que durante nuestra administración se les garantice una mejor calidad de vida Agradezco a los candidatos al Consejo de Paicol por sumarse a este gran proyecto a los líderes de nuestro municipio que son vitales para que este proyecto crezca y al próximo gobernador de Lula Carlos Ramiro Chavarro por respaldar a mi esposo en esta candidatura Este paicoleño, ser humano no se va a dejar manipular y manejar de nadie solamente que mi Dios me quite esa oportunidad ese día no les podré cumplir las promesas que venga a decirle son sinceras, son adecuales que ustedes son mi agonía para poderles cumplir y seguirles cumpliendo durante todos los cuatro años y nunca les van a decir que Junjairo fue mentiroso porque no lo voy a hacer mi padre me enseñó que cuando el hombre dice la palabra al día siguiente tiene que cumplirla ¡De corazón a conmigo! ¡De madre a conmigo! ¡Suscríbete al canal!